Aprendí que la inspiración se encuentra fuera de casa Lo vi en ti, en tu intuición Y pasa por la puerta, cogiendo la manilla con certeza Cada viaje empieza en la cabeza Acéptate en tus habilidades y también en tu fortaleza No dejes que el temor te paralice Tampoco es que te bloquee y caracterice Permite que tu voz entera te localice Y que ese sonido dulce te tranquilice Y que tu fuego encienda, tu influencia se entienda Y tu carisma impide a quien te rodee Y alimente sus almas como una merienda Prepárate mentalmente y no te bloquee Con el cero la sensación que esto te provoque Si no estás cansada Dime de esa presión fabricada Dime si no quieres salir de allí Dime que quieres explorar Dime el mundo y la vida Dime y lo que te espera a ti Dime la vida La vida a tu manera Abandona esas celdas de pen Cadena, libera, te permite de salir afuera Ya nadie detiene Empieza a vivir la vida a tu manera Abandona esa celda de hierro y cadena Libera, te permite de salir afuera Ya nadie detiene Dime que esperas Ponte en marcha Dime que esperas Ponte en marcha Dime que esperas Dime, si no estás cansada Dime, de esa presión fabricada Dime, si no quieres salir de allí Dime que quieres explorar Vive el mundo y la vida Vive el día que te espera a ti Dime, si no estás cansada Dime, si no estás cansada Ponte en marcha Empieza a vivir la vida a tu manera Abandona esa celda de hierro y cadena Libera, te permite de salir afuera Ya nadie detiene Dime que esperas Dime a ti ya vas a ver Que tan solo un acto Todo cambia así que Ponte en marcha Ponte en marcha Ponte en marcha Ponte en marcha Ay, 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 no hay que llorar Ay, 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 que en la vida son cana Vale, mueve, llovie, ven cantando Ponte en marcha No hay que llorar Ay, 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 que en la vida son cana Baila, a pena ser un bailador In my crowd In my crowd